Hola, muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a Hablando de Manzanas, un vídeo rápido, un vídeo que vamos a colgar solo en las redes. Estad atentos a nuestro canal, ya conocéis esta marca, OZLI, una marca que nos quiere y nos ha enviado, vais a ver rápidamente, no una, ni dos, sino tres fundas o carcasas para el iPhone 7 Plus. Y os digo que estéis atentos porque no simplemente las vamos a revisar, sino que vamos a sortear una de ellas de nuevo. No os perdáis nuestro canal de YouTube, HablandoDeManzanas.com.